Bueno, Ariadne, enhorabuena primero por la victoria. Coméntanos cómo lo estabais viendo ahora en el vestuario, el gran momento que estáis pasando en el equipo con ese test a cero. Bueno, la verdad que estamos todos muy contentos. Veníamos con la idea de sacar los tres puntos en casa, las cosas han salido bien, ha sido un resultado muy bueno, la puerta cero encima, así que estamos muy contentos. Bueno, a nivel personal, creo que fue en Zaragoza, una ocasión que pudiste tener en el último minuto que nos salió. Hoy ese cambio de dinámica, que al equipo sí que le salen bien las cosas, incluso a ti hoy también. No sé si te has quitado un peso de encima. Bueno, no un peso de encima. Al final, ya lo he dicho muchas veces, trabajamos la gente de arriba para hacer gol. En ese momento no se pudo hacer, hoy sí, así que contentos en lo personal. Y ya te digo, el equipo está en una dinámica muy buena. Esperemos seguir así. ¿Crees que el equipo ha dado un paso adelante? Está claro que es muy regular. Desde el principio de temporada nadie os ha bajado de la novena posición. Pero ahora está mejor que nunca o crees que todavía hay margen? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el equipo ha competido bien durante toda la temporada. Hemos sido un equipo muy regular. Ahora están saliendo los resultados. Ha habido momentos que no han salido, pero el equipo yo creo que siempre ha estado bien. Ahora nos están acompañando los resultados y yo creo que este equipo no tiene techo. Hola, Aridai. Aridai, aquí. Enhorabuena por la victoria. ¿El mallorquinismo tiene derecho a soñar? Sí, claro. Todos tenemos derecho a soñar. Sabemos que es difícil. Ya lo hemos hablado durante todos estos días atrás. Pero bueno, las cosas van saliendo y en el fútbol nada es imposible. Se han visto cosas muy raras. Este equipo es muy ambicioso. El equipo quiere, el equipo está dando y así seguiremos. Bueno, también demostrando justamente hoy se ha dado la casualidad que dos jugadores que habéis entrado desde el banquillo habéis marcado. No sé, todo el mundo quiere jugar. El míster suele repetir. Pero no sé, un poco coméntanos cómo lo vivís desde el banquillo cuando entráis para intentar comenzar. Bueno, al final, sí, el míster tiene su equipo. Él cuenta con todo. La verdad que elige siempre, casi siempre el mismo once. Hace muy pocos cambios. Pero bueno, al final nos tiene a todos muy activados, muy enchufados. Estemos en el once, estemos en el banquillo o no. Nuestro trabajo está activado y está concentrado para cuando él lo necesite. Y yo creo que esta es la clave del éxito de este equipo.